Mi vinculación con el Departamento de Historia es relativamente reciente. Hace en realidad seis años que estoy trabajando como profesor de dedicación semi-exclusiva dentro del Departamento y lo que he encontrado es con diversidad, con posibilidades de desarrollo en materia de investigación, pudiendo ejercer la docencia realmente en condiciones de libertad de acuerdo a lo que significa verdaderamente la libertad de cátedra en clave de la Reforma Universitaria de 1918. Pero me parece que lo que es fundamental dentro de mi trabajo es que si bien hay todo un desarrollo de 40 años, hay todo un pasado, lo que más me interesa del Departamento y de nuestro trabajo es el presente y el futuro.